Buenos días a todos, los invito junto a la comunidad educativa de la que formo parte con todos ustedes a festejar el cumpleaños de la patria hoy 25 de mayo, pero esta vez de una forma diferente por la situación sanitaria en la que se encuentra atravesando nuestro país. Es así entonces que desde casa acompañaremos a los estudiantes de quinto y sexto grado y cantaremos con ellos el himno nacional argentino. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! Gracias por ver el video ¡Libertad, libertad! Gracias por ver el video ¡El gran pueblo argentino salud! Los libres mundos ponen al gran pueblo argentino salud. San Eterno, los laureles, que supimos conseguir, que supimos conseguir. San Eterno, los laureles, que supimos conseguir, que supimos conseguir. San Eterno, los laureles, que supimos conseguir. La historia de nuestro país. Retrocedamos un poquito en el tiempo y vayamos a la semana de mayo de 1810, una semana con muchos altibajos, con muchas dudas, incertidumbre, grandes decisiones a tomar y con el germen de la libertad creciendo en el corazón de los argentinos. Los invito a disfrutar de unas palabras que escribió el alumno Nazareno Campos, de Sexo A. La semana de mayo. Hace mucho tiempo, en 1810, Buenos Aires no era como el sol. No solo los edificios y la ropa de las personas eran diferentes, también había un ánimo especial. Los porteños recordaban y cómo habían defendido Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Cómo habían podido vencer a los invasores, por eso se sintieron capaces de organizarse para formar su gobierno propio. Así dejarían de prender del rey de España. Además, llegaron noticias desde España. Napoleón Bonaparte, un militar francés, había invadido ese territorio y habían puesto prisioneros al rey Fernando VII. Entonces, los hombres más importantes de la ciudad decidieron reunirse en el cabildo. Discutieron si tenían que echar honor al virrey de Baltasar, hidalgo de Cisneros, que representaba a la autoridad de España en el río de la Plata. Finalmente, en ese cabildo abierto del 22 de mayo, los vecinos decidieron destituir al virrey. Al día siguiente, pegaron carteles en los que comunicaban a los demás vecinos. La decidieron crear un junta de gobierno. Mientras tanto, los que querían seguir dependiendo de España propusieron formar una junta, pero con el virrey Cisneros como jefe. El 25 de mayo, los criosos se enterraron que algunos integrantes del cabildo querían que el virrey continuara gobernando. Y entonces, se reunieron en la plaza de mayor, entraron al cabildo y exigieron que se formara la nueva junta de gobierno. En ese momento, se creó el primer gobierno crioso, conocido como la primera junta integrada por nueve personas. Y el presidente era Cornelio Saavedra. Si yo me pongo a cantar musiquitas de colores, Voy a pasear a la plaza, con vestido y pendito. Y si me pongo a tocar, me acompaña a los jilgueros. Vengo pasteles dorados para los hombres casados. Vengo pasteles caseros para los hombres solteros. Tum, 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 tum. Cuando me pongo a matear, al caer la tardecita, el viento como al pasaje. Vengo y panadita, tallente. Vengo yo, vendo yo, todo lo que necesitas. Vengo agüita fresquita para refrescar sus boquitas. Vengo acerga y lechuga. Miren que linda verdura. Vengo pasteles dorados para los hombres casados. Vengo pasteles caseros para los hombres solteros. ¡Viva la patria! Vengo, vengo. Vengo manita para caquita. Viva pasta. ¡Viva! Tengo plumerito y escoba para que limpie la señora. Plumerito, plumerito, plumerito para los mueblecitos. Vengo velas y velitas para alumbrar la cajita. Vengo velas y melones para alumbrar los balcones. ¡Viva la patria! Esa mañana de marzo, nubes de agüita en el cielo. Gente imagínate en la plaza. Esa mañana de marzo, que lenta pasa. Pronto en la plaza un balcón. En el balcón asomado. Una paloma que sueña, su sueño de blancas alas. Mañana de veinticinco. Con el balcón y la plaza. Con la paloma y el agua. Esa mañana de marzo, que linda nació la paloma. Un veinticinco de marzo. Un veinticinco de marzo. Nació el gobierno patrio. Con banderas y carapelas los criollos festejaron. Eran una nación nueva. Ya no más en el virreinato. La primera junta formaron y la libertad proclamaron. Cumpleaños de la patria. A la plaza en familia vamos. Festejamos hoy tu día con banderas en la mano. Un veinticinco de marzo. Un veinticinco de marzo. Un veinticinco de marzo. Para acá, tum, 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 tum. Venían desde los barrios en carro, a pie o a caballo. Los patriotas festejando el veinticinco de marzo. ¡Mira la patria! El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando Cándome del veinticinco con la emoción en las calles Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle que cantaban tum, 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 para acá tum, 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 tum Y la gente, sin darse cuenta quizás, sentía los buenos aires de libertad Y sin armas salió desde el corazón nueva la fuerza que engendró la revolución Ahí vienen todos los chicos, cantomeando por las calles Despertando las baldosas, cantó sonrisas y parches Sigue canta tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum El cambio se está gestando, todo el pueblo es el que avanza Va creciendo desde adentro la alegría y la esperanza Y se canta tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum Cantome del veinticinco con la emoción en las clases Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle Gracias por ver el video. 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 Búsquenme. Me encontrarán. En el país de la libertad de la libertad ¡Viva la libertad ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad ¡Viva la libertad! 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 Hoy, 25 de mayo de 1810, estamos en la plaza del Cabildo esperando que algunos patriotas salgan y nos den buenas noticias. Pero aquí afuera el asunto está dividido. Hay algunos que quieren que el Virrey siga mandando a las colonias y algunos que quieren sacarlo. Soy Tiziano, en la puerta del Cabildo para... Salmas y caballeros, lo que se ve a esta hora en la plaza del Cabildo son muchos vendedores ambulantes que quieren saber los resultados de este Cabildo de 1810. Soy Jesús desde el Cabildo, muchas gracias. Hoy, 25 de mayo, nos reunimos acá en la plaza del Cabildo esperando saber que se decidió. Ya vimos entrar a Mariano Moreno, a Belgrano, a Salvedra, esperando a que siguen los otros. Se ve a esta hora en la plaza del Cabildo. Son muchos vendedores y ambulantes que quieren ver los resultados de 1810. Soy Axel Cab desde las puertas del Cabildo. Vendo empanadas calientes que queman los dientes. Vendo, vendo empanadas calientes que queman los dientes. Sucedió en la ciudad de Buenos Aires, capital y reinato del Río de la Plata, dependiente del Rey de España, que sucedieron durante el transcurso de la llamada Semana de Mayo. Entre el 18 de mayo de 1810, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central. Y el 25 de mayo, fecha en que se destruyó el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la primera Junta de Gobierno. Este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo nos encuentre juntos trabajando por una nación más junta y democrática. ¡Viva la independencia! Hola, les mando el video. Hoy se celebra el Día de la Patria. Conmemoramos el 25 de mayo, día 1810, cuando se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires. Pasando del Virreinato a las provincias unidas del Río de la Plata. De fiesta Padres, alumnos y maestros En cada pecho una flor Cinta celeste y blanca Del lado del corazón Hoy la Patria está de fiesta Para festejar entre todos A nuestra hermosa nación En 1810, Buenos Aires No era una gran ciudad Sino una aldea pequeña Las calles no estaban pavimentadas Eran de tierra No existían los clóscos de golosina La aldea estaba... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Sí, también ¿Qué estás haciendo? Leyendo un libro de la Revolución de Mayo ¿Querés saber? Sí Bueno, en el año 1810 Nuestro país era muy diferente al como a esta hora No había un presidente, sino un virrey ¿Sabes cómo se llamaba? Sí ¿Cómo se llamaba? Sí, señor ¿Y obedecía las órdenes de alguien? Sí, del rey de España Muy bien, more ¿Y quién vivía en nuestras tierras? Pañones, cribrales y mulatos Muy bien ¿Y sabés lo que eran los mulatos? Sí Eran los clavos que trabajaban desigentes Bien Y también habían vendedores Otros caballeros o damas antiguas Muchos no estaban de acuerdo que Nos gobernaban un virrey Bueno, damos por finalizado El acto virtual del 25 de mayo En esta semana que se cumplen 200 años de la revolución En este marco de la cuarentena por coronavirus El cabildo estuvo abierto en la P42 Y disfrutó junto a las señas Y a los niños Y a las familias Y a los profesores Publicar los videos realizados Para este acto virtual Gracias familias Por todo lo brindado Y participación Al igual que a toda la comunidad educativa Nos reunimos a la distancia Pero a pesar de ello Nos emociona Que podamos compartir Los festejos de la libertad juntos Las señas y profes Preparan a los niños Hacia esa libertad A través de la conexión diaria Y de las tareas Que se envían diariamente Para que ustedes también Acompañen a sus hijos En esta nueva etapa Que estamos transitando En este país Y en el mundo Los abanderados Son todos los niños Que de sus casas Trabajan diariamente Para poder realizar las tareas Que envían sus docentes Y las señas Que también acompañan En este nuevo transitar Ellos Los niños Son los héroes De este momento Les envío Un abrazo Y un beso Zambita del 25 Zambita pa' recordar Que hoy mi patria querida Que hoy mi patria querida Festeja un año más Que hoy mi patria querida Festeja un año más Pañuelos color celeste Y blancos como la paz Y blancos como la paz Bailando esta zambita Al cielo querrán llegar Bailando esta zambita Al cielo querrán llegar Que resuene mi guitarra Y el bombo va a acompañar El canto que más me gusta Viva Argentina en libertad El canto que más me gusta Viva Argentina en libertad